Con una superficie de más de 350 metros cuadrados y una amplia parcela de 625 metros cuadrados, esta casa ofrece un estilo de vida incomparable en la codiciada nueva milla de oro. Este chalet tiene tres dormitorios en suite, cada uno con acceso directo al hermoso jardín circundante. Cuatro baños completos y un aseo añaden comodidad a esta residencia de lujo. Dos salones, incluido uno en el semisótano, ofrecen espacios acogedores para la familia y el entretenimiento. La cocina gourmet se presenta como el corazón del hogar, con una isla central que invita a la interacción y una zona de desayuno que fluye sin esfuerzo hacia la sala de estar principal. Cercano al club de golf y country club de Atalaya, así como a prestigiosas escuelas internacionales, este chalet se encuentra a poca distancia de supermercados locales, tiendas, bares, restaurantes, farmacias y mucho más. Visítala, te va a enamorar.